¿Cómo andan? Yo soy Mati y por esta ocasión le robé el show a Suki, así que por favor no le cuenten. La versión 1.16 llegó y nos trae una nueva expansión, creación cósmica, con tres nuevos campeones, nuevos seguidores, hitos y hechizos de todas las regiones. Además de una nueva palabra clave, con un total de 40 cartas nuevas para innovar tus mazos y llevarlos hasta la victoria con diversas estrategias que ahora se hacen posibles y mantienen al juego siempre fresco. Además, llega una nueva forma de personalizar tus cartas volviéndose prismas, junto a otras novedades que veremos más adelante. Por último, el laboratorio trae de vuelta tres de nuestros modos de juego favoritos, así que ¿están listos? ¡Comencemos! Con la llegada de la nueva expansión a Runeterra se introducen tres nuevos campeones para crear estrategias y combinaciones únicas y entretenidas. Acompañado de sus nuevas creaciones, llega un gran inventor, Víctor. Trae al juego las mejoras Hexcore, que nos permitirán tener más posibilidades y la palabra clave Aumento, que por como indica su nombre, te permitirá aumentar las estadísticas de ataque de tus unidades cuando se utilice una carta creada, como por ejemplo una de las mejoras que Víctor generará al comienzo de cada ronda. Riven empuña su espada rota, que busca ser reforjada con las piezas que te otorga. Una vez que la completes con los tres fragmentos de su espada, se vuelve una rival letal con el suficiente potencial para destruir el nexo enemigo de un solo golpe. No te descuides o ganará antes de que te des cuenta. La pequeña más traviesa de todo Runeterra se une al juego. Zoe llega a divertirse en las partidas y trae consigo sus mapas estelares retechéveres, que te permiten invocar una carta celestial de coste 3 o menos, porque cuantas más cartas diferentes juegues, mejor. Así subirá de nivel más rápido y podrá brindarle sus palabras claves a todas tus unidades, haciendo que sus travesuras no puedan fallar. Todos estos campeones vienen acompañados con sus seguidores, hechizos y algunos hitos nuevos para crear combinaciones acorde a la jugabilidad de cada uno, y en conjunto a las cartas ya existentes. Probalos todos y dejanos tus combinaciones favoritas en los comentarios. Como si lucirte con tus grandes jugadas no fuese suficiente, ahora podés hacerlo con cartas Prisma. Podrás transformar tus cartas normales a una nueva versión que se verá de lujo junto a tus victorias. El cambio es únicamente estético y aplica a todas las copias de una misma carta, las que ya tengas y las que adquieras en el futuro si es que todavía no tenés 3. También junto a esto se introduce la esencia, que es lo que te permitirá convertir tus cartas a su versión Prisma. Esta podrás obtenerla desbloqueando recompensas Prisma, que podés ganar completando las nuevas misiones de estilos de carta y como recompensas de rango a final de temporada. También se te va a otorgar esencia por completar ciertas misiones, y si no querés esperar a acumular la esencia necesaria, no hay nada que un par de monedas de oro no puedan resolver. ¿Ya desbloqueaste por completo el camino de cada una de las regiones? Bien, porque se agregan más niveles y con ello más recompensas, incluyendo un ícono a nivel 30 de cada una para que demuestres tu afiliación con tu favorita en todas tus partidas. Ahora el laboratorio no es solo uno, sino que son 3 en este nuevo modo especial de multilaboratorio, que trae de regreso 3 de los modos más populares del mismo. Robo rápido, estrellato y ascenso a la cima. Aprovecha a jugarlos nuevamente y contarnos qué te parecen. En el Pro Tip de este episodio, te recomendamos vincular tu cuenta de Riot con tu cuenta de Prime Gaming para hacerte de los beneficios que esta te entrega. Aquellos que cuenten con Amazon Prime pueden llevarse comodines épicos de regalo, así que no te quedes sin el tuyo. Es momento de echarle un vistazo al trabajo de los talentosos artistas de nuestra comunidad. La dualidad del Sol y la Luna nos encanta, especialmente cuando se trata de Leona y Diana. ¿Qué te parece esta ilustración creada por Kion? ¿O las representaciones de la hermana Sol y la hermana Luna de la mano de Lifa? La comunidad nunca deja de sorprendernos con sus increíbles trabajos. Y por supuesto, no podemos cerrar este episodio sin contarles un poco de lo sucedido en nuestro torneo de temporada, donde los 32 mejores de las Américas se enfrentaron. Cuatro de estos participantes eran latinos y cada uno de ellos dio una gran pelea, pero debemos felicitar especialmente al mexicano Puishpi, quien fue el gran ganador de este torneo. Monumentos de poder convirtiéndose en el primer campeón de Legends of Runeterra tras vencer 2 a 1 a su oponente norteamericano Helpless Victim, quien quedó indefenso frente al daño arrollador de Puishpi y su mazo insignia Go Hard. Lo felicitamos y también les recordamos que este es apenas el primer torneo de temporada que celebramos y el próximo año tendremos más para que comiencen a entrenar. Y con esto terminamos. No dejen de consultar las notas completas del parche en la descripción del video, prueben las cartas que vienen llegando, desbloquen nuevo contenido estético y disfruten de esta gran, gran temporada. También háganos saber en los comentarios cuál es su modo favorito de laboratorio. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Mulligan, espero que sea parte de su camino para volverse una leyenda. Yo soy Mati, nos vemos.